Vamos a empezar con esta de sal, vamos a agarrar un color gris, el azul con un tierra también nos da diferentes efectos, vamos a ver y ahí vamos a poder ver ciertos efectos interesantes que podemos sacar de provecho a esta técnica. Siempre las manchas que vemos que sean siempre como dibujando manteniendo el control, así nos vamos a acostumbrar también a mantener el control en el agua, eso nos permite siempre estar atentos. ¡Gracias! Una cosa interesante en el acuarela es que casi siempre no es bueno tenerlo muy plano, siempre hay que darle profundidad en la misma mancha, lo que estamos haciendo aquí. Esta sal es una sal limita, pero si queremos tener otro tipo de lodos también hay otro tipo de sal mucho más granulada que nos va a dar diferentes efectos. Ahora esperemos a que seque y cuando seque vamos a retirar la sal y vamos a ver sus efectos. Ahora vamos a trabajar a ver unos efectos con glicerina. Lo que si se recomienda con la glicerina es que a algunos colores los llena de mayor intensidad, al rojo por ejemplo lo revive bastante, le da un brillo bien especial, si queremos a veces que el acuarela tenga un brillo bien especial lo podemos juntar con glicerina. ¡Gracias! 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 Música La glicerina, con la glicerina lo que se ve es que es más acuoso y ese cierto brillo que deja ahí, tiene un toque especial, es muy diferente al que tenemos, el de acá por ejemplo es mucho más opaco ahora vamos para encontrar este efecto con lija siempre podemos ir poniendo colores encima, para que no sea un color demasiado plano y así nos vamos acostumbrando a utilizar también el color encima del húmedo vamos a esperar a que seque un rato para poder ver lo que el lija nos puede proporcionar vamos ahora a ver estos efectos con la secadora que podrían lograrse muy bien con, si queremos trabajar algo de madera, portones, puertas viejas vamos a ver resulta bien expresivo es uno de los efectos que a mi me gusta mucho para este efecto es necesario también que este medio húmedo y medio seco vamos a utilizar este, este pincel y bueno cualquiera lo podría botar pero vamos a hacer lo útil que puede ser siempre es bueno ver que nos puede rendir cada material vamos pueden hacerlo también con un cepillo de dientes funcionaría también muy bien sería mucho más fino pero queremos algo mucho más expresivo y vamos a utilizar ahora este pincel solo con agua y comenzamos a salpicar salpicando salpicamos, salpicamos por ejemplo para las texturas de la ropa vieja esas ropas, al menos estas ropas de lana salpicadas 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 en la ropa vieja y podemos ver ese resultado un resultado muy interesante que conforme más lo vayamos haciendo podemos dominar y utilizarlo las veces que queramos veamos los efectos ahora con sal a ver como nos ha quedado retiramos la sal esta es la parte más gratificante esto que nos permite ver un resultado sorprendente listo recuerden que si utilizamos todavía sal granulada de granos mucho más grandes otros efectos todavía nos pueden salir pero esto es para que tengamos una idea y un recurso que lo vamos a utilizar cuando hagamos nuestro trabajo al final luego de haber visto nuestro experimento con sal vayamos a ver lo que nos puede dar el lija un lija no tan grueso más o menos fino nos puede dar un resultado interesante veamos si queremos borrar algunas partes queremos que salga para que no salga muy marcado por ejemplo no tengo que no salga muy marcado no salga muy marcado no salga muy marcado ¡Gracias! Bien, aquí vemos algunas características que me puede dar la lija para quitar algunas zonas que queremos dejar o reservarlas en blanco. Anteriormente podemos dejar con el masking, que también nos permite dejar blancos, pero en este caso no nos deja la forma demasiado dura, sino que las líneas son más inexactas y eso también le da cierto carácter artístico. También podemos utilizarlo en cualquier momento. En esta creación para la obra. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan las veladuras. Las veladuras son un gran porcentaje de agua con un mínimo de color. Es más agua que color y nos ayuda para poder armonizar. Veamos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar primero algunos colores. ¡Suscríbete al final! Esperamos que seque para hacer esta veladura, vamos a utilizar aquí una juxtaposición de colores que nos permite algunas capas. Ya, ahora esperemos que seque también para poder hacer los colores encima. Bien, ahora continuamos con la veladura. Vamos a hacer una veladura amarilla sobre los colores que tenemos. Y vamos a poder ver lo que nos genera esta veladura, el resultado que nos puede dar. Queremos emparejar. Y armonizar estos colores. Para la veladura no es necesario presionar mucho. Consejo no presionar demasiado el pincel sobre el papel. Bien, ahí tenemos un efecto de la veladura. Vamos entonces a poner algunos colores. La colera nos permite trabajar capa sobre capa. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no presionamos mucho, vamos a poder conservar el color del fondo y que se vean uno sobre otro. Y eso nos va a generar un juego visual. Bien, podemos tener una forma también de cómo utilizar la acuarela, yo estoy poniendo los colores y tener un efecto visual. Bien, vamos a agarrar este pincel que aparentemente no sirve y lo vamos a utilizar aquí. Me gusta mucho porque se ve bien, bien artístico. Vamos a lograr ciertas cosas interesantes acá. Primero echemos solamente agua, no importa si tiene un poco de color. Así que si el agua está un poco sucia, tampoco me interesa. ¿Cómo se hace así? Siempre utilizando el agua. Como es irregular el pelo, nos va a ayudar a hacer diferentes tramas ahí dentro que le va a generar un juego visual interesante. Nos puede acompañar también en el azul, una especie de amarillo. En este caso vamos a agarrar un color cálido. Para que pueda acompañar y darle un poco más de color. Un color que hace muy buena compañía con el azul. Con este pincel, este larguito, el apunte es bien interesante. Siempre echando el pincel para que no salga una línea mucho más plástica, no salga tan rígido. Echamos el pincel y nos va a dar unos resultados estupendos. Si lo tenemos más en punta, nos sale más rígido. Si lo echamos, tenemos estos accidentes que nos ayudan bastante porque es una especie de modulación de línea que le da mucho mayor carácter y más plasticidad a lo que queremos hacer. Ya tengas una manera de utilizar la acuarela más gestual. Que nos interesa poder ver todas las posibilidades que nos puede generar esta técnica. Una de las experiencias bien movidas que he tenido en esta técnica también es el uso del pincel. Y en este caso, vamos a utilizarlo echado, lo cual nos va a permitir ver. Para tener un papel que es poroso, y echando el pincel podemos lograr estos efectos que nos ayudan. Es parecido al restregado, pero en este caso vamos a hacer una intención, con una intención. Nos permite dejar que esta mancha bien plástica, aquí prácticamente hemos desarrollado de una sola, prácticamente la intención de luz. Y prácticamente ya resolviendo prácticamente, digamos, el agua, ¿no? Porque me interesa aquí hacer una especie de paisaje marino. Pero con el hecho de simplemente utilizar el pincel podemos lograr de una el efecto. Y esa era mi intención. Veamos, mire. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que un buen manejo del pincel nos puede dar también una resolución rápida en determinado tema, si es que queremos sintetizar. Y en este caso, por ejemplo, echando el pincel podemos lograr un buen efecto de agua, un buen efecto de luces del agua, de brillos, sin necesidad de estar demasiado tiempo, o esperar demasiado tiempo para poder resolverlo. Lo resolvemos de una sola y eso nos ayuda el buen uso del pincel.